Durante 2019, algunos periodistas de semana y hasta las instalaciones físicas fueron objeto de constante vigilancia y seguimiento por parte de algunos integrantes de la inteligencia y la contrainteligencia del ejército. Durante el primer semestre de ese año, hubo sufragios, amenazas directas, entre otras intimidaciones, como retaliación a las denuncias sobre los casos de corrupción que terminaron con la destitución, procesamiento penal y disciplinario y encarcelamiento de varios oficiales, entre ellos algunos generales. Como consecuencia de una nueva etapa de la investigación sobre interceptaciones ilegales que se publica en esta edición, durante el último trimestre del año, las amenazas aumentaron con envío de lápidas funerarias, entre otras formas de presión. A esto se sumó una campaña de espionaje y seguimiento. El coronel de ciberinteligencia ofreció 50 millones de pesos para introducir un malware virus en los computadores de periodistas de semana, que así puede acceder a la información. Confirmó una fuente de alta credibilidad a esta revista. Se desplegó una operación no sólo con el fin de intimidar, sino también para tratar de dar con las fuentes que valientemente decidieron denunciar graves irregularidades dentro del ejército, que van desde casos de corrupción hasta espionaje político. Durante varios meses, frente a las instalaciones de semana, estuvo estacionada una camioneta Toyota de color negro. En su interior estaba lo que se conoce como un equipo táctico, que si está en el rango adecuado y por el caso, intercepta la señal de los celulares. La verificación de las placas permitió establecer que se trataba de un vehículo asignado a los militares. Las labores de reportería de los periodistas estuvieron bajo vigilancia. En repetidas oportunidades, una joven mujer apareció en diferentes lugares, como cafeterías, restaurantes y centros comerciales, pendiente de las reuniones con las fuentes. Semana logró establecer con el comando de personal que se trata de una subteniente de inteligencia, orgánica de un batallón de comunicaciones, cuyo nombre esta revista se abstiene de revelar por ahora. La mujer no estaba sola. En otras ocasiones iba acompañada de otro agente de inteligencia. Este también con frecuencia merodeaba y permanecía largas horas frente a la entrada peatonal y el parque de adero de Semana. Otro de los sitios que tuvo vigilancia permanente fue un café cerca de las instalaciones de esta revista, en donde con relativa frecuencia acudía el director Alejandro Santos a reunirse con algunas fuentes. Como si lo anterior no fuera lo suficientemente inquietante, Semana logró establecer que no solo militares activos participaron de esas acciones. Un coronel que fue retirado en el pasado por vínculos con narcos y paras, decidió ayudar a la cúpula anterior, de la cual era muy cercana. Para ello acudió al servicio de matones de la oficina de sicarios de San Andresito, quienes se alternaban con los militares, actividades de seguimiento y vigilancia contra los periodistas de Semana. Esta especie de cacería se extendió al interior del propio ejército. Allí se desató una persecución implacable contra aquellos que no se prestaron para estas y otras actividades ilegales, y quienes por el contrario denunciaron ante la propia institución y entidades de control. Ellos terminaron por fuera del ejército, y sus lugares fueron ocupados por oficiales con procesos penales y disciplinarios de todo tipo. En Inceble, la cosa común. Esto es una práctica muy extendida, prácticamente en todos los países del mundo. Recordemos el escándalo por las escuchas ilegales a la canciller alemana Merkel, por parte de las agencias de seguridad norteamericanas. Y si espían a una canciller de Alemania, que tiene toda la protección de su sistema de seguridad, y para evitar estos casos, imagínate tú un pobre ciudadano normal, que lo que tiene es un celular o unos periodistas que están haciendo su labor, ¿qué pasa con ellos? Estas prácticas, por supuesto, están contra la ley, y además de esto, están afectando la libre expresión y el derecho que tienen las personas a la privacidad. Esto es lo que la novela aquella de Orwell, en 1982, llamaba el reinado del gran hermano, que siempre te está observando, que te está controlando. Esto es una realidad. Ahora, en el caso concreto de Colombia, Edith, hay que decir que esto tiene como precedente toda la historia última de la guerra de Colombia contra la guerrilla, contra el narcotráfico, sobre todo las relaciones entre el ejército, el gobierno de Uribe, y los paramilitares que tantas víctimas ocasionaron, y que en el fondo, ahora con un nuevo enjuiciamiento Uribe, con un nuevo proceso en su contra por denuncia, pues ha escalado dentro del ejército. Lejos de bajar las tensiones en Colombia, debido a los acuerdos de paz, lo que hemos visto es todo lo contrario. En mayo del año pasado, se denunció que volvía a la práctica de los falsos positivos en el ejército. ¿Qué son los falsos positivos? Los falsos positivos eran campesinos, personas que no estaban vinculadas con ningún grupo paramilitar, ni guerrillero, que son asesinados por el ejército, que son desaparecidos, y que por esa práctica, por las estadísticas que cada unidad militar aporta de ese tipo de víctimas, recibían los militares privilegios como eran vacaciones, ascensos, condecoraciones y otros. Lógicamente, la oferta crea la demanda. A partir de ahí, se volvió normal, y no debe extrañar la práctica, y no debe extrañarnos que en Colombia haya aparecido la mayor fosa con falsos positivos de la historia de la humanidad, que eran miles. Y siguen apareciendo fosas comunes con desaparecidos y asesinados. Bueno, pues esto volvió el año pasado. Y las escuchas ilegales del ejército, sobre todo con la presencia del general Martínez, que fue hasta el 27 de diciembre del 2019 el jefe del ejército, esas denuncias demuestran, además, que aparte de los falsos positivos, se daba un paso más en la ilegalidad a través de estas escuchas que se denuncian por el Semanario Semana. Sí, los que quieran, bueno, pueden entrar directamente a este Semanario Semana, que es un referente importante a la hora de conocer qué está ocurriendo en Colombia. Esta persecución a periodistas, en este caso habilitando sus teléfonos celulares y demás, hasta en nuestros países ocurren. Recuerden aquí, por ejemplo, que todos los abogados casi de las personas acusadas de Odebrecht estaban intervenidos, y esto con orden de jueces, porque lo manda el Ministerio Público. Aquí es probablemente uno de los pocos países, incluso se interviene a una jueza de la Suprema Corte de Justicia, y no pase nada. En Colombia, esto le ha costado el cargo al jefe del ejército, hay una investigación en marcha, hay una gran crisis política, hay gente que está negando, al menos hay vergüenza de que se sepa de que tú haces eso. El presidente ha declarado, Duque, tolerancia cero, con el uso ilegal de herramientas de inteligencia. Ojalá lo cumpla. Vamos a pasar a otro tema. Tenemos la historia, un poco de cómo llegó Estados Unidos e Irán, a ese punto de confrontación que hemos visto en estos días. La muerte del general iraní Qasem Soleimani en un ataque de Estados Unidos en Irak ha elevado al máximo la tensión en Medio Oriente. Soleimani era comandante de la fuerza de élite Quds de la Guardia Revolucionaria Iraní y era considerado como la segunda persona más poderosa en Irán después del ayatolá Ali Khamenei. El líder supremo de Irán prometió una venganza severa y muchos temen una dramática escalada en la relación tensa y volátil entre los dos países. Desde hace décadas, Irán y Estados Unidos se han lanzado todo tipo de amenazas y acusaciones. Pero antes de esa dura confrontación, hubo un tiempo en que los dos países fueron incluso amigos. ¿Pero qué pasó entonces? En este video te vamos a contar algunos momentos clave que marcaron la relación entre estos países. Conspiración golpista. Puede decirse que todo empezó a complicarse en la década de los 50. El primer ministro de Irán en aquel momento, Mohammad Mossadegh, nacionalizó el petróleo iraní. Y eso no gustó a Reino Unido, que hasta entonces había controlado la producción petrolera del país. Bueno, ahí hemos compartido esta historia y aquí ahora con, bueno, la tenía la BBC con Eliades. Precisamente parte de tu oficio es documentar los procesos históricos de nuestros países. En el caso de Irán, ¿cómo se llegó a ese nivel? ¿Y hay alguna posibilidad cierta vez de confrontación? Bueno, aquí como ven en el documental de la BBC se muestra el antecedente del derrocamiento del primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, en el año 53, por una operación de la CIA que está más que documentada por la propia CIA, llamada P.B. Ajax. Eso empezó una serie de golpes de Estado en el mundo a partir de la Guerra Fría que enfrentó a la Unión Soviética con los Estados Unidos. Después del golpe y después de devolver a las empresas británicas y norteamericanas petroleras el petróleo iraní y el gas, se ubicó en el poder o se devolvió al poder al Shah, al emperador Reza Palevi, que fue un títer norteamericano en la zona y que además se caracterizó por una feroz represión contra su pueblo que los que vivimos la década del 70, del 80, recordemos que eran constantemente las denuncias por asesinatos masivos, torturas y desapariciones de esta policía política del Shah Reza Palevi. El Shah Reza Palevi es derrocado en el 77, en 1977, por la revolución iraní de la Ayatollah Jomeini. Y ahí empieza un proceso revolucionario islámico de radicalización que empezó a enfrentar esa revolución con las monarquías del Golfo, especialmente con Arabia Saudita, con el régimen sionista de Israel y con los Estados Unidos. Este es el background histórico que explica lo que pasó recientemente a fines del año pasado y a principios de este. El asesinato del general Soleimani no es casual, ni el momento que se escogió no lo fue, y la forma en que se hizo tampoco. Recordemos que Donald Trump está enfrentándose a un proceso, a un juicio político en los Estados Unidos y necesita de alguna manera distraer la atención sobre la presión que tiene la opinión pública nacional e internacional y que puede poner en peligro su cargo, su mandato. En este sentido, la operación que es irresponsable, que es injustificada, porque ese general fue el que derrotó, ningún general de West Point, fue ese general iraní el que derrotó en el terreno a ISIS, en Irak y en Siria, lo que no lograron los generales de West Point. Y ese es el hombre que se asesina en vez de felicitarlo por lo que había realizado. En este caso, una provocación, porque hay una confrontación, Irán no ha ocultado que está enriqueciendo uranio. Había un pacto entre las potencias de Irán para detener ese proceso desde el 2015, que fue violado por los Estados Unidos, que fue denunciado, y que por esa razón ahora hay una situación de incertidumbre. Yo creo que Irán, las medidas que tomó para responder al asesinato de Soleimani, fueron mandar más que crear víctimas, mandar un mensaje que fue recibido. O sea, tienen capacidad militar, son 80 millones de personas en ese país, no son 10 millones como en Afganistán, ni 23 millones como en Irak, son 80 millones de personas. Están muy unidas alrededor del liderazgo. Esas protestas que hemos visto son en universidades privadas de clase media y alta, no son el pueblo iraní. Incluso, fíjate que tuvo que salir el embajador británico a dirigirlas y fue detenido unas horas. Por esa razón, no nos equivoquemos y no nos confundamos. Irán es un país sólido, es un país que tiene unidad nacional, que tiene además esta larga lista de agravios. Recordemos también que Estados Unidos apoyó militarmente a Irak en la guerra entre Irán e Irak, que costó más de un millón de muertos. Una pregunta es, ¿tiene Irán capacidad militar real de respuesta en caso de una confrontación con Estados Unidos? ¿Por qué no viendo errores como el derribo de un avión comercial el otro día? Sí, mira, no hay ninguna nación de la tierra, ni China, que pueda enfrentar de tú a tú, por la vía regular a los Estados Unidos. Estados Unidos es una superpotencia que está gastando, creo que son 3 trillones al año en gastos militares, que tiene redes en todo el mundo, que tiene el dominio de los cielos, que tiene el dominio del mar, que tiene el dominio de los satélites. Por lo tanto, ninguna, por la vía regular, podrá enfrentarla. Pero hay guerras asimétricas, como lo demostró Vietnam, y como lo han demostrado Irán y Afganistán, porque Afganistán es un país casi medieval, y llevan 18 años ahí empantanados y no han podido salir. Por lo tanto, Irán tiene suficiente capacidad para hacerle un tipo de guerra. Además, tiene suficientes aliados regionales y milicias chiitas en todo el Medio Oriente para crearles un quebradero de cabeza muy importante a los Estados Unidos. Juicio político al presidente de los Estados Unidos. Ya tiene luz verde del Congreso para que se realice designación, incluso de los que actuarán como fiscales. Entonces, técnicamente, ¿qué podemos esperar de ahí? Y políticamente, ¿qué tan viable es? Mira, primero aclarar para los televidentes que el impeachment es un juicio político. Se traduce como juicio político o proceso político para destituir un presidente. ¿Cuáles son las causas que ameritan un juicio político de este tipo? Que solamente se ha dado en la historia norteamericana con Trump tres veces. La primera causa es traición. La segunda causa es delitos graves y sobornos y ese tipo de acciones absolutamente ilegales, por supuesto. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Cualquier representante a la Cámara puede presentar los cargos contra un presidente en funciones, ser sometido a análisis por la Cámara, y si es aprobado por la mitad más uno de los votos de la Cámara, pasa entonces al Senado. Quiere decir, lo que ha ocurrido hasta ahora es el proceso previo. ¿Dónde empieza realmente el juicio? A partir de que el Senado reciba, que ya recibió, los expedientes que incriminan a Trump con dos cargos. Primero, abuso de poder. Ya sabemos aquella conversación con el presidente de Ucrania, donde le pidió datos para poder incriminar a su oponente demócrata a las próximas elecciones, porque un hijo de él trabajaba con una empresa ucraniana. Y le pedía de favor que le diera esos datos, y que en retribución le iba a aprobar una serie de ayudas económicas que Ucrania necesitaba con cierta urgencia. En este caso está claro, y eso es el mismo proceder que vemos en la película El Padrino. Yo te hago un favor y tú me devuelves ese favor. Y lo hago bajo amenaza, porque si no me cumple, entonces tomo las medidas contrarias. Quiere decir bloqueo la ayuda, bloqueo cualquier tipo de auxilio económico que vas a recibir. Recibiéndose la documentación en el Senado, se somete a juicio, que es lo que veremos en los próximos días. Lo preside un miembro de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Los demócratas, fundamentalmente, de la Cámara de Representantes, actúan como fiscales, y los senadores son el jurado. O sea, estos acusadores públicos tienen que presentar las pruebas, y los senadores tienen que votar al final y decidir si amerita destituir al presidente, o se desestima la solicitud. Para poder destituir al presidente, los senadores tienen que votar dos tercios del Senado a favor de destituirlo. Quiere decir, el 67%, si no me equivoco. Eso es prácticamente imposible, dada la composición del Senado, con mayoría absoluta republicana, y la forma en que el Partido Republicano ha cerrado filas alrededor de Trump para blindarlo. Por lo tanto, técnicamente es muy difícil, muy difícil, que prospere el juicio político a nivel del Senado. Ahora, esto es técnicamente. Ahora, políticamente ya es un costo inmenso. Solo dos presidentes anteriores fueron enjuiciados. El primero, Andrew Johnson, que fue vicepresidente de Lincoln y luego presidente, y fue enjuiciado en 1868. No, por un voto, no fue demovido de su cargo. El segundo fue un William Clinton, por el affair de la Levinsky, que todos recomendamos, le recordamos, tampoco fue en su momento, no hubo quórum para removerlo del cargo. Nixon, aclaro, nunca fue destituido por un impeachment. Nixon, ante el impeachment, y sabiendo que iba a perder, renunció. Entonces, veamos lo que hace Donald Trump, que claro, estamos seguros que con lo de Bola, traqueo y los soberbios, ni va a renunciar y se va a refugiar en sus aliados del Senado. Bueno, pues ahí tenemos la explicación bien clara. Gracias, Eliades. Gracias, Edith. Gracias a Eliades, a Costa Matos. Nos vemos de nuevo mañana, cuando sean las 11 de la mañana. Próximo.